Es que se ve, se ve que se votó por... Para mí no creo que no fue, no era una repetición... No era ni una problema, pero era... Lágicamente que los rivales son escuchos y jugaban... Hicieron muy pocos meses, nosotros seguramente tenemos algunas cosas por mejorar Pero ahora, la actitud de la que te fijáis, la entrega, la demanda de la vida del partido... Dejando todo en tu cancho... Es un partido de un cuerpo muy difíciles Cuando hay un panel que te perjudezca, el flujo de resultados se hace por terrible... Si no, yo he terminado... Yo estoy mucho bronca... Pero bueno, tranquila porque el equipo dejó todo... Porque salió, muestra el mejor Estamos en nudo para el puerto... ¿Qué sensación recién te dio? Bueno, estabas comentando lo que te ha generado el panel... ¿Qué observaste vos? En lo que tiene que hablar con la jugada de Leandro de México Lo que era en un centro pasado que no caía ahí donde era... Lo que voy a decir... El delantero rival... Y Leandro Silencia puso para girar e ir a buscar al delantero que era... En la otra punta... El otro se tiró... No fue en lo que yo ni la pelota ahí... Fue muy exagerado... Seguimos... Muy feo la retracción... Lo perjudicaron en estos partidos... Cuando te perjudican la retracción... Se hace más difícil... Es más... Eso es lo que tiene la retracción de la retracción... Que es muy importante... Que determina el resultado... Eh... ¿Qué te genera Rossi en su totalidad... Agarra unos 90 minutos? Bueno... Lógicamente que... Siempre hacemos la búsqueda de una partida... Pero a lo mejor... No encontramos los cabellos... Porque... Es un rival que jugarán... Hace muchos años que jugarían... Es el último campeón... Se abordaña muy bien... Defensivemente es difícil entrarla... Tuvimos otras chances que no pudimos... Aprovechar... Pero un empate clavado... En el cual... Si ven, no era lo que queríamos... Vos servidos... Para seguir subiendo... Para que no suben ellos... Y bueno... Ahora se complica todo... Porque bueno... Este... Creo que... No sé... Justo... El triunfo... Se bien hicieron... Para poder llevarse al lado... Tuvieron creo que... Una situación... De muy febreras... Y nosotros... Esto es lo mejor... No... 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 Ah... Ya está...